¡Nosotros estamos en el hotel con mamá! ¡Francia tiene muchos trenes! ¡Comer parque muy un día muy! ¿Cuántos chocolates? ¡Ella siempre lee libros en sí! ¡Lee libros! ¡Comer parque muy un día muy! ¡Comer parque muy un día muy! ¡Comer parque muy un día muy! ¡Vestido! ¡Leo! ¡El supermercado está lejos de aquí! Y... 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 Amiga. Tengo. Tienes.